En el día de hoy lo que queremos hacer es una invitación a la gente de Paisandú a este plan veredas que estamos lanzando. Yo creo que la Intendencia ha tenido varios planes veredas. La idea es que este efectivamente se transforme en una muy buena herramienta que tenga el ciudadano para refaccionar una cosa muy importante, que es la vereda que es responsabilidad del propietario de la vivienda que es frentista en ese caso a esa vereda que se tiene que refaccionar. Sabemos que el componente o el tema de las veredas habla primero de algo básico, necesario, que es la necesidad de tener buena accesibilidad. Sabemos que hay muchas veredas que están en mal estado, muchas que son propiedades o frentistas a las propiedades privadas. Hay otras que están en mal estado y que son frentistas a predios municipales o públicos de otras instituciones. Pero la necesidad de tener veredas en condiciones habla también de la calidad de ciudad que queremos, de la necesidad que tenemos de tener vías accesibles para la gente, sobre todo aquellos que... ¿Cuántas veces nos hemos cruzado en la propia calle, la propia calzada, con gente que anda, por ejemplo, en silla de ruedas porque ni siquiera hay una vereda en condiciones? Bueno, este es un esfuerzo que la Intendencia quiere hacer a dos niveles. El primer nivel de esfuerzo lo estamos haciendo en las veredas que son en predios o lugares municipales. Y ahí ya se ha avanzado con un equipo de gente en lo que es el Monumento a la Perpetuidad, en esa vereda, en lo que es una vereda accesoria ahí al predio del Corralón Municipal. Y así se va a seguir avanzando en predios o en veredas afectadas a predios municipales. Entonces queremos cumplir nosotros también, porque nosotros sabemos que estamos en falta como Intendencia, pero también queremos dar una herramienta a un grupo de gente importante de Paisandú, un grupo de propietarios que tienen sus veredas que no están en condiciones y que también somos sabedores, que dentro de lo que son las prioridades de la gente desde el punto de vista económico, y más en este momento, seguramente la vereda no es la que ocupe el primer lugar. Y en ese sentido la Intendencia quiere contribuir. Por eso a partir de ahora y hasta el 30 de septiembre, hasta fines de septiembre, la Intendencia está lanzando este programa de veredas que consiste en préstamos de hasta 40 unidades reajustables a financiar lo que es la mano de obra y parte de los materiales, porque materiales la Intendencia va a dar, va a dar cemento, va a dar tosca también, que es aproximadamente un 25% del costo de la obra. En ese sentido la Intendencia va a subsidiar cerca del 25% de esa obra en materiales, de todos los materiales que dijimos, y a su vez ese préstamo que se va a dar de hasta 40 unidades reajustables va a ser sin intereses y hasta en 36 cuotas. O sea, estaríamos subsidiando lo que es también los intereses y lo que es la financiación en ese sentido, y bueno, la idea es que podamos, repito, dinamizar. Hay un banco de empresas que se han inscrito y de cooperativas que se han inscrito, hay un listado a disposición de la gente que quiera venir a ser parte de esto, la gente puede llamar a la Intendencia, al número de la Intendencia, 472-262-20, pide con el plan veredas, que igualmente el interno es el 2110, 2110 es el interno de la dirección de edificaciones que lleva adelante en este plan, las responsables es la arquitecta Virginia Barrios y la arquitecta Julia Ferrero, que dependen del departamento de obras. Y bueno, la invitación está hecha, hay mucha gente que creemos que puede ser una buena oportunidad para sumarse a este plan. La Intendencia ya ha hecho intimaciones y lo cierto es que queremos dar la oportunidad a todo el mundo de poder refaccionar su vereda. Después de que termine este plan, obviamente se saldrá a fiscalizar las condiciones de las veredas y las condiciones serán otras, o sea, tendremos que ir por lo sano en donde es necesario hacer las veredas y buscaremos otros mecanismos alternativos para que se hagan las veredas, ya no con el componente de programa ni de subsidio sino bajo otro formato porque el objetivo es empezar a través de esa política de círculos concéntricos a tener las veredas desde el microcentro hacia las zonas más aledañas en condiciones para una correcta, repito, circulación y sobre todo accesibilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!